Samuel Castro Rojas no olvidará la tarde de este miércoles 28 cuando hacía unas mediciones para el supuesto diseño de la construcción de un puente próximo a la zona donde civiles haitianos edificaron un canal sobre el río Masacre, cuando agentes de la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas en Haití lo apresaron supuestamente por la entrada irregular y violatoria a su territorio. El topógrafo dominicano fue interrogado por las autoridades de Haití aproximadamente por una hora y luego fue entregado a militares del ejército de República Dominicana. De acuerdo a informaciones preliminares el hombre estaba en el área de la verja perimetral y se acercaron los haitianos y lo detuvieron llevándoselo con todo y equipos. De acuerdo a lo contado por el agrimensor Alfredo Figueroa según indican los guardias entonces él no pasó porque el límite es esa empalizada ni siquiera es el muro es la empalizada entonces de aire de la empalizada ellos llegaron y se lo llevaron. Samuel Castro en su interrogatorio dijo a los agentes haitianos que él estaba haciendo un trabajo y que no sabía que la zona era muy delicada y que los militares no le informaron que si él hubiera sido informado no se aproxima a la zona donde fue detenido. Las autoridades dominicanas están investigando lo sucedido mientras el área se mantiene bajo vigilancia. Indira Vázquez, Teleuniverso al día.